Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Precuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. La Unión Ganadera de Jalisco expresó que derivado de las altas importaciones de leche en polvo estadounidense, el sector local perdió rentabilidad, provocando que fuera abandonado por 25% de los agremiados. La Secretaría de Agricultura de Nuevo León anunció que reforzarán los trabajos en sus puntos de inspección y verificación federal para evitar el ingreso de bovinos desde otras entidades que no cuenten con el registro REEM. A mediados de septiembre, la Unión Ganadera Regional de Coahuila recibirá una comitiva de inspectores de LIUSDA, con lo que esperan mejorar su estatus sanitario ganadero hasta acreditado modificado. El GCMA reportó que durante los primeros seis meses del año, la producción pecuaria mexicana generó 11.8 millones de toneladas gracias a un crecimiento de 1.3%, sin embargo, el consumo se acercó a los 15 millones. La empresa emergente mexicana Forma Foods trabaja en un proyecto enfocado en producir carne de res de laboratorio, creada a partir de células madres tomadas de tejido bovino. Muchas gracias por acompañarnos en la breve de Sector Ganadero. Nos vemos la próxima semana.